Frente a la gran demanda que tiene el Servicio Nacional del Consumidor en la provincia de Loa, este servicio volverá a calama los días 10, 11, 24 y 25 de abril, instancia en la que la comunidad podrá realizar consultas o interponer reclamos en materia de consumo. Visita que iniciará en el frontis de la Gobernación Provincial de Loa. Ya tenemos la programación del CERNAC para el mes de abril en la provincia de Loa. Vamos a contar con este servicio público tan importante y necesario los días 10 y 11, del mes de abril, del próximo mes de abril y también el 24 y 25. La Gobernación Provincial va a atender el 10 y el 24 y el 11 y el 25 el CERNAC móvil va a rotar por distintos puntos de la ciudad captando el interés de las personas. Servicio que destaca en calama pues cada vez son más los loinos que se atreven a hacer valer su derecho de consumidor. Posterior a marzo que es un mes donde generalmente se realizan muchas compras desde el punto de vista de escuelas o el inicio laboral del año es muy necesario que el CERNAC venga a responder las dudas, consulte y por supuesto iniciar los procesos correspondientes cuando las personas así lo necesitan. Oficina móvil que también orientará a la comunidad en torno a sus derechos y garantías asociadas al retail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!